Música Nos encontramos en Cabaña Don Mateo, nosotros estamos ubicados a la entrada de Bistianguilla, donde tú empiezas a ver el mar, estamos a mano izquierda. Este es un tipo, nosotros manejamos tres tipos de cabaña, esta es una cabaña para seis personas, que consta de tres dormitorios, dos baños, cocina, living, comedor. Sí, son cabañas bastante amplias, principalmente cuando uno viene con niños, nosotros estamos enfocados principalmente en todo lo que es el tema familia, por algo hay juegos para niños, hay dos camas elásticas, hay columpios. Aquí está la cocina. Acá hay otro baño, y la pieza más pequeña que es un camarote. Y aquí está la cocina. Todas las cabañas tienen terraza, tienen parrilla, estacionamiento dentro del recinto. Este es otro tipo de cabaña que tenemos para cuatro personas. Tiene dos dormitorios, un dormitorio matrimonial, otro dormitorio con dos camas, baño, cocina equipada, con refrigerador, microondas, cocina y todo lo que necesitan para tener una estadía agradable. Y en línea y en comedor. Al igual que todas, todas mantienen terrazas, parrillas, estacionamiento. Esta es una cabaña para dos personas, tiene un dormitorio matrimonial con su baño y tiene una pequeña kitchen que tiene frigo bar, hirvidor, horno eléctrico, microondas y tiene una mesita.